Como vos bien dijiste, para nosotros el más importante es el que trajimos desde Iguazú. Bueno, el sistema de la sesión del foro de concejales de la zona norte, que cada uno trae, si se quiere, un tema que le atañe en la zona donde está. Hoy se volvió a tocar la cuestión del peaje de Victoria, porque en el reclamo anterior se llegó a una especie de solución, no es la definitiva, porque Vialidad Nacional nunca le ha recibido todavía a los vecinos, al intendente de esta ciudad, con respecto a la problemática del peaje. Hoy hemos resuelto que desde el foro solicitarle como foro a Vialidad que reciba al intendente de Colonia Victoria. En otro orden de cosas, en lo que respecta a Iguazú, yo había adelantado que íbamos a solicitarle al foro que nos acompañe en nuestro pedido al gobierno nacional para que la tasa turística sea percibida a través del ingreso que pagan los turistas en el Parque Nacional Iguazú. Hoy por hoy se está cobrando en los hoteles de nuestra ciudad, pero entendemos que lo ideal es que pueda cobrarse en el Parque Nacional. Esto sería de más justicia para nuestro pueblo, porque son recursos que se producen en nuestra ciudad y necesitamos que los recursos que son de nuestra ciudad queden también en nuestra ciudad. Yo le hago más fácil, las cataratas son nuestras. Así es, las cataratas son nuestras y esa es nuestra posición, no solo jurídica, sino también política. Así que hemos recibido el acompañamiento de los concejales de la zona norte y, bueno, es un paso más, si se quiere, para que esto pueda lograrse. En ese sentido estamos muy contentos. Y nosotros hemos también acompañado la postura de la problemática que nos han traído los otros consejos, como la problemática de los tareferos, que es una problemática que nosotros no la tenemos en Iguazú, pero que atañe a muchos municipios de nuestra provincia. En cuanto al subsidio que reciben y, en realidad, a lo que se paga por la hoja verde y la diferencia tan grande que hay cuando la hierba llega a las góndolas de los supermercados. Pero, más que nada, este reclamo es para que ellos puedan tener trabajo, ellos puedan ser dignificados en la tarea que hacen. Y vuelvo a decirte, nosotros no tenemos esa situación en Iguazú, pero sí muchos municipios de Misiones la tienen y también les hemos acompañado en su reclamo. Pero, si usted me permite, fíjese la comparación, ¿no? No tenemos el problema que tienen ellos, pero en realidad es similar. Porque nosotros tenemos las cataratas y no podemos hacer uso de la plata que va ahí porque va a Nación. Y ellos, que son los que elaboran la yerba mate, tienen que depender de 3 pesos con 50 y el resto del dinero también se lo llevan otro. Es casi la misma situación. Bueno, sí, es parecida en otro contexto. Pero, bueno, nosotros somos concejales, Vivi, independientemente de los posicionamientos de los partidos políticos, quién está en la provincia, quién está en la Nación, nuestro compromiso como concejal es con la ciudad de Iguazú y con sus legítimos reclamos.